Bienvenida a Carlos Ochoa y sus novelas, por fin te tengo al lado. ¡Ay, ay, ay! Te admiro mucho, gracias por todos tus personajes y por ponernos a volar con cada cosa. Bienvenida a Carlos Ochoa y sus novelas, quiero preguntarte, ¿cómo fue para ti todo esto de Ana de Nadia? ¿Cómo lo viviste? Ay, para mí fue una dulzura, creo que fue un regalo muy tierno, porque ese personaje fue como, de verdad, contactar con lo lindo de la humanidad. Era alguien que veía todo con los mejores ojos posibles y creo que eso también es una enseñanza para uno en la vida, como a veces de verdad la bondad es que siempre paga, no es a veces, siempre paga. Y te manda muchos mensajes del mundo porque se está emitiendo en muchos lugares. Ay, sí, está muy lindo y la quieren mucho, es que mi familia era la locura, o sea, tener a Adri y Andrés Toro ahí y en esos personajes que ellos tenían, en realidad era como también un lujo, porque siento que era la familia más interesante de todas. Bueno, me contaron por ahí que estás en Medusa y eso es como un reencuentro de la reina del flow, porque está Carlos Torres, Abel Moreno, ¿sí o no? Sí, la locura y creo que está un elenco muy interesante. Evidentemente no se puede decir nada más de la historia, bueno, por lo menos yo no, pero fue muy lindo llegar a la lectura y ver tanta gente conocida, tantas ganas de hacer las cosas como bien, de navegar en otras historias, otros niveles, entonces, lindo, ojalá nos salga lindo. No, claro que sí, además es un proyecto que supuestamente es para Netflix, tú no puedes decir nada, pero lo estuve contando por aquí que es con Juanita Costa, con Manolo Gardona, con todos los que ya les dije, con muchos, muchos talentosísimos actores, me parece lo máximo. Bueno, ¿qué viene? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué nuevos proyectos vienen por ahí? Bueno, estoy esperando estreno de una película que se llama La misma estación, de otra serie que se llama 1989, bueno, ya contaste que Medusa, y bueno, y viendo qué más, qué más llega por ahí. Ah, espectacular, y estamos en Duna, ¿te gustó la primera parte? Sí, pero en realidad yo siento que más que una fanática como de la historia, es como que me interesan un montón los mundos, como la creatividad que aporta, como todo este universo, bueno, como la dirección de arte y todo lo demás, como que en realidad vengo es como a ver eso, es como lo que más me interesa de la historia como tal. Un día le un saludo a todos los que nos ven aquí en Carlos Ochoa y sus novelas. Bueno, un besito a todos los que ven Carlos Ochoa y sus novelas, esto está buenísimo y él siempre les va a dar más y más y más. Ay, gracias corazón, mi beso, por favor. Ay. Envíenme. Soy Carlos Ochoa, hasta la próxima.